T- 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 Pero, y qué tal si no sé tolarme ahí delante de todos? Solo escucha. Necesitamos más vergas. T- 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 Mamá me la escucha? La Navidad que ví mi primer navidad… Tal vez quieras limpiarte la cola. No puedes darme órdenes. No, pero sé que el abuelo querrá comerte- Fuera, fuera! ¡Gay! 당시 se muerde ¡PREDÍNICA! ¡PREDÍNICA! Salimos con mazapán... a cogerme Cuando reg-resamos todas las cosas y las personas ya no estaban Ya no estabas ¿Qué tenemos aquí? Una espía de madera ¡Nol! Comencemos con quiénes son y qué c*** nos están haciendo aquí Yo soy Clara Y ella es Clara Ambos somos Clara